Musa ardiente y sacra para mi alma, el día había de llegar. Elena, la graciosa, la alegre, ella fue el nuevo amor. Era ya en una ciudad que está a la orilla de un lago de mi tierra, un lago encantador, lleno de islas floridas, con pájaros de colores. Era en mi Nicaragua natal. Los dos solos estábamos cogidos de las manos, sentados en un viejo muelle, debajo del cual el agua glauca y oscura chapoteaba musicalmente. Había un crepúsculo acariciador de aquellos que son la delicia de los enamorados tropicales. En el cielo opalino se veía una deafanidad pasible que disminuía hasta cambiarse en tonos de violeta oscuro por la parte del oriente, y aumentaba convirtiéndose en oro sonrosado en el horizonte profundo, donde vibraban oblicuos, rojos y desvallecientes los últimos rayos solares. Arrastrada por el deseo, me miraba a la adorada mía, y nuestros ojos se decían cosas ardorosas y extrañas. En el fondo nuestras almas cantaban un unísono embragador, como dos invisibles y divinas filomenas. Yo extasiado veía a la mujer tierna y ardiente, con su cabellera castaña que acariciaba con mis manos, su rostro color de canela y rosa, su boca cleopatrina, su cuerpo gallardo y virginal, y oía su voz queda, muy queda, que me decía frases cariñosas, tan bajo como que sólo eran para mí, temerosa quizás, de que se la llevase el viento vespertino. Fija en mí, me inundaba de felicidad sus ojos de Minerva, ojos verdes, ojos que deben siempre gustar a los poetas. Luego erraban nuestras miradas por el lago, todavía lleno de vaga claridad. Bellas garzas, algunas ocultaban los largos cuellos en la onda o bajo el ala, y asemejaban grandes manchas de flores vivas y sonrosadas, móviles y apacibles. Mi Helena se me antojaba como semejante a ellas, con su color de canela y de rosa, gallarda y gentil. Y el sol desaparecía, arrastrando toda su púrpura opulenta del rey oriental. Yo había halagado a la amada tiernamente con mis juramentos y frases melícluas y cálidas, y juntos seguíamos en un lánguido dúo de pasión inmensa. Habíamos sido hasta ahí dos amantes soñadores, consagrados místicamente uno a otro. De pronto, y como atraídos por una fuerza secreta, en un momento inexplicable, nos besamos en la boca, todos trémolos, con un beso para mí sacratísimo y supremo, el primer beso recibido del labio de mujer. ¡Ah, mi adorable, mi bella, mi querida garza morena! Tú tienes en los recuerdos profundos que en mi alma forman lo más alto y sublime una luz inmortal, porque tú me revelaste el secreto de la delicia divina en el inefable primer instante del amor. ¡Gracias!